Magalí Medina le respondió fuerte y claro a Yitda Eslava, quien anunció que le demandaría por revelar que sus propiedades están valuadas en aproximadamente medio millón de dólares. Yitda Eslava se mantiene en polémica tras terminar su relación con Julián Subchi. Sin embargo, ahora ha iniciado una nueva batalla ya que anunció que demandaría a Magalí Medina por publicar información de sus propiedades. Esto no le hizo gracia a la urraca y le respondió de forma contundente. Recordemos que ayer explotó una nueva pelea entre Yitda y la reportera de América Hoy, Verónica Rondón, donde la actriz acusó de la mujer de prensa de haberla traicionado al publicar audios que ella le envió en estricta confidencialidad, además de recalcarle que esos mensajes no deberían salir al aire por ningún motivo. En medio de los reclamos que la actriz de Ahora somos tres, sí, mi amor, también anunció que está alistando una demanda contra la conductora de Magalí Medina por revelar los precios de sus propiedades, mismas que sumadas superan el medio millón de dólares. Ante esto, la conductora de espectáculos tuvo una dura respuesta contra la actriz. Ella dice que me va a mandar una carta notarial por haber difundido cifras y precios de sus propiedades, que es información privada. Toda esa información consta en registros públicos, todos tenemos acceso a esa información. ¿Qué carta notarial me vas a hacer llegar? Por tonterías. No pues, no perdamos nuestros tiempo. Anda a terapia, a hacer yoga, haz meditación para tener control sobre tus emociones, le recomendó la urraca. G. Dades mintió a reportera de América Hoy. En una serie de capturas de pantalla, la actriz y madre de dos hijos mostró capturas de pantalla donde deja claro que nunca autorizó mostrar lo que estaba hablando con Verónica. Disculpen la hora, lo normal debería ser confiar en la gente y es doloroso aprender así, a los golpes que en verdad la gente no tiene escrúpulos. Esta persona, amiga, lo sabía, que yo le conté, que está preocupada, que ya no quería declarar más, que esto quede ahí y en todo momento le dije, no saques esto, no lo publiques por favor, confiando ya que anteriormente no lo había hecho, escribió. Acto seguido, mostró las capturas donde le deja claro a la periodista que no puede filtrar esas conversación porque afectarían su entorno laboral. Sin embargo, los chat finalmente salieron al aire en el maracín matutino. Es así que, Magali Medina le respondió fuerte y claro a G. Dadeslava, quien anunció que le demandaría por revelar que sus propiedades están valuadas en aproximadamente medio millón de dólares.